Hola, ¿qué tal amigos de Voxeno Code Informa? El día de hoy estamos con Mónica Henao hasta Panamá. Mónica, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, siempre contenta de poder compartir contigo un ratito acá. A nosotros nos da mucho gusto que nos abras siempre las puertas de tu casa o del campamento donde estés entrenando para tus amigos de Voxeno Code Informa. Y el día de hoy nos llena de gusto saber que regresas al cuadrilátero el día 16 de abril en tu natal ahora Panamá, porque así lo decidiste tú por convicción porque eres una boxadora colombiana. Coméntanos un poquito contra quién vas este próximo sábado 16 de abril o viernes 16 de abril. Bueno, sí, vamos a pelear en las 135 libras contra Iris Bustamante. Es una nicaragüense. Es una chica novata, pero decidimos ir al ring ya que pues ya es cuatro meses del año, entonces tanto entrenamiento como queríamos un poco estirarnos y eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y estamos simplemente esperando ya el pesaje oficial. La primera pelea del año en la división de los pesos ligeros, como comentas, vas a cuatro rounds en esta ocasión. Esta chica es un poco novata, es su segunda pelea, así que nos tocaba bajar los asaltos porque ya no, pues es su segunda pelea, así que bueno, nos tocó otra vez cuatro. Oye, te vas a desenvolver en la división de los pesos ligeros. ¿Cómo te sientes en esta división que has venido manejando ya últimamente? Bueno, este, me siento bien, he estado tranquila. Sí me ha costado un poco, pues creo que por la pandemia o no sé, he estado un poco también como desordenada y comiendo mucho. Este, se me ha dificultado un poco el peso, pero bueno, hemos estado trabajando muy fuerte y ya, ya, ya lo que queda es mínimo para, para la pelea. Ayer fue el chequeo médico, todo salió súper bien, estamos en óptimas condiciones y como te digo, nada más esperando el pesaje oficial. Manejar la distancia para, para tratar de alejar a tu oponente, ya que nos comentaste que es un poco más bajita de estatura. Ahí será la clave de desarrollar así la pelea a distancia o te gustaría meterte en el teamfight para, pues, intercambiar golpes y tratar de buscar un knockout. Bueno, la verdad, sí quiero esta vez buscar un knockout fulminante. Será como tenerlo ahí en mi récord. Espero que se me dé. La verdad, sí es muy bajita, así que sí manejamos la distancia y esperando una buena recta, de pronto logre conseguirlo. ¿Con qué mano consideras que es la más pesada que tienes tú? La mano. La derecha. La derecha. A ver, ¿dónde está la fuerza? Perfecto. ¿Esa es tu mano siempre poderosa con la que terminas a tus rivales? Bueno, casi siempre también el jab influye mucho porque como manejo la distancia las golpeó bastante con la izquierda, pero claramente cuando reciben la derecha la sienten más fuerte, sí. Monique, también eres una boxadora que no tienes muchas peleas, vas por la octava. ¿Qué aprendiste de la última pelea que tuviste en diciembre del año pasado? Porque de todas las peleas podemos aprender algo. ¿Qué has aprendido tú en esta última pelea y que puedas presentar en este nuevo encuentro? Bueno, creo que me sentí más como más tranquila en el ring, como a gusto, por decirlo así. Ya no hay tanto nervio, sino que es más bien como más ganas de salir, de pelear. Entonces, siento que cada vez disfruto más esto y, bueno, espero poder seguir adelante hasta que ya el cuerpo no ve. ¿Cuánto tiempo más tendremos más a Mónica Henao en el cuadrilátero? Bueno, yo pienso que ahora mismo tengo 33 años. Siento que voy a darle dos años más. Cálculo, más o menos. No sé, como te digo, eso depende de mi cuerpo, pero me encanta mucho competir, estar activa en el gimnasio, todo eso. Entonces, pero sí, yo me había puesto como una fecha, pues, porque también quiero tener otro hijo, quiero pasar tiempo con mi familia. Entonces, siento que puede ser dos años o tres años más o menos como máximo. Oye, una mujer, pues, con muchas actividades, porque eres mamá, eres ayudante o maestra. Durante la pandemia estuviste ayudándole a tu hijo, ayudándole en las tareas, enseñándole cosas, deportista, modelo también. ¿Cómo va esa faceta del modelaje? ¿Cuándo regresas a las pasarelas o ya estás activa también ahí? Bueno, aquí en Panamá hay muy pocas pasarelas, pero sí he estado por ahí trabajando en algunas fotitos, algunos catálogos de marcas de ropa, trabajando en publicidad con mis redes sociales, trabajando para algunos fotógrafos. Pero aquí en Panamá no hay muchas pasarelas y con lo del COVID, pues, todavía no hay eventos grandes, así que, pues, no, no se está trabajando mucho lo que es el protocolo y esas cosas. Acabamos de ver en redes sociales, no sé si ayer o antier, que subiste algunas nuevas fotos. ¿Esta es una nueva de las sesiones fotográficas que te tomaste? Sí, sí, trabajando con mi amigo Carlos Vision, que siempre ha trabajado conmigo desde que arranqué esto del boxeo, como tratando de llevar las dos facetas entre el modelaje y el boxeo. Todavía hay muchas fotos súper buenas que no han subido y yo sé que les va a encantar. Oye, pues, de una vez, aquí, pues, para que nos des esa exclusiva y nos mandes algunas para publicarlas aquí mismo dentro de la entrevista y que la gente vea ese gran trabajo que hizo ese fotógrafo contigo. Bueno, todavía no me las han mandado, pero apenas me las envíen, me mandaron nada más para hacer como la publicidad de la pelea, pero apenas me las envíen, yo les comparto claramente con Doxión Octava Informa que siempre mantiene pendiente de mi carrera. Pues para nosotros de verdad que es un gusto estar contigo porque también nos apoyas y hemos trabajado en otras entrevistas y lo importante es que la gente pueda conocer a las boxeadoras que van iniciando, que tienen talento, que tienen futuro y pues darles ese espacio. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es más difícil a veces modelar, posar para una sesión fotográfica o pelear arriba del ring? ¿Dónde te exigen más aparte del boxeo? Bueno, yo siento que ahora mismo bajando libras. La gente no sabe el sacrificio tan grande que hacemos para dar un peso, es bien fuerte y los entrenamientos se incrementan, hay que bajarle mucho la comida, el sacrificio de no salir, no disfrutar con tus amistades. Creo que esa es la parte más importante. Es muy complicada para mí, porque como te digo, me encanta mucho comer. Creo que tengo que mejorar esa parte, cuidarme un poco más para no estar tan pesada cuando me sale una pelea. Entonces, pero no, yo disfruto todo. O sea, desde una sesión fotográfica hasta mis entrenamientos, tiempo con mi familia, ya llego, cocino, o sea, todo, todo, siento que Dios me da tiempo como para todo y me encanta esto. Así que, como te lo dije hace poco, voy a darle hasta que mi cuerpo aguante porque soy muy competitiva y no me gusta como quedarme quieta, ¿me entiendes? Entonces, amo todas esas cosas. Oye, no sabía que cocinabas. ¿Qué tal cocinas? Pues, no soy una super chef, pero me defiendo. En la pandemia mi mamá se quedó en mi casa y aprendí mucho de ella. Ya se hacen bien tejas, sopas, guisados, todas esas cositas. Entonces, ahorita hay que sacrificar un poquito la comida por marcar el peso el día jueves. ¿Cómo estás ahorita para marcar la división de los pesos ligero? ¿Cuántos kilos traes ahorita? Nada, o sea, simplemente estamos a tres libras. A tres libras. Un kilo y medio, más o menos. Perfecto. Pues, la verdad es que me da gusto platicar contigo algo que tú me quieras comentar importante de la pelea, ¿a quién se la dedicas? ¿Qué especial tiene esta pelea para ti? ¿Algo que sea importante que nos quieras comentar, Moni? Bueno, no, nada. Solo que estén súper pendientes. Vamos a pelear este viernes 16 de abril. Será mi octava pelea como profesional. Estoy muy feliz por seguir en el rinco, pitiendo. Creo que eso es lo que hace feliz a un boxeador, porque estar entrenando, 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 pues, simplemente también como que te frustra y que no salga a trabajo. Entiendo mucho la situación también, porque obviamente ya no hay muchos eventos boxísticos, entonces estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de entrar ahora en este evento que va a haber acá en la ciudad de Panamá, y más que todo, que va a ser acá en la ciudad de Panamá, que mi esposo me pueda acompañar, que mis hijos me van a ver, lo van a transmitir por TV Nacional. Entonces, eso también me tiene muy feliz. Oye, entonces, ¿la función ya va a poder haber una cantidad de público? No, todavía no va a haber público. Todavía no va a haber público. Simplemente que cada boxeador tiene tres personas para ingresar. Entonces, su entrenador, su esquina y una sola persona. Todos nos vamos a hacer hisopados, todos tienen que tener su prueba al COVID, todos van a tener su mascarilla, todos con las medidas de bioseguridad. Así que por ahora no va a haber público. Simplemente estarán los referees, estará la gente de los medios de comunicación y los organizadores, pero por ahora no hay público. Perfecto. Nada más, recuérdanos, ¿en dónde va a ser la pelea? Sabemos que es en Panamá, pero ¿en dónde va a ser la arena ese día? Bueno, la pelea será en el Hotel Panamá. Van a haber dos eventos. Va a ser un evento amateur y van a haber diez peleas profesionales. El evento empieza desde las dos de la tarde y las peleas profesionales empiezan desde las ocho de la noche. ¿Sabes si la transmisión de la pelada boxística se va a realizar también a través de redes sociales, en internet, para que la gente pueda estar atenta y si quiere verte pelear, ahí te vea. Va a ser transmitida por Cosesport, para la gente de Panamá y para todo el resto del mundo, va a ser transmitida por arroba puños de acero. Ese es el Instagram. Ok, arroba puños de acero. Perfecto, para poder estar pendientes desde México o desde otra parte del mundo donde te vean, puedan verte boxear y que vean que no nada más. De todas maneras, yo el jueves, después del pesaje, cuando ya me den toda la información, yo les voy a estar comunicando y les voy a estar dando mis redes. De todas maneras, mi esposo también, cómo va a ir, va a tratar de hacer en vivo desde mi Instagram, para que estén súper pendientes, Morrayita, al piso Henao. Vamos a estar transmitiendo pues parte de la pelea, lo que es el camerino, mientras me vendan, todas esas cositas y cuando ya sea el momento de la pelea. Hoy, pues, amigos de Boxeo de Natal Informa, si quieren ver a Mónica Henao, cómo va a pelear, cómo se prepara de cara a subir al rink, estén pendientes de sus redes sociales. Coméntanos cuáles son todas tus redes sociales para que la gente las tenga de primera mano, Moni. Yo lo tengo en Instagram, es Morrayita, al piso Henao. Perfecto. Pues, de verdad que para mí es un gusto poder platicar contigo, que me abran las puertas de tu casa y con esto llegaríamos al final de esta gran charla y entrevista que tenemos con Mónica Henao, una boxadora colombiana radicada en Panamá y que va a regresar al rink en la primera pelea del año. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti, a todos los que nos ven desde las redes sociales de Boceo No Cabe Informa, muchas gracias por tanto apoyo, tanto cariño, de verdad que esto también me llena de fuerza para seguir luchando, para seguir compitiendo y cada día ser mejor en este deporte. Perfecto, y pues veremos que sea la primera de muchas y que puedas tener a lo mejor hasta cuatro o cinco peleas en el año para que puedas buscar la oportunidad de algún campeonato o algún título que toda boxeadora quiere. Sí, claro, ese es mi sueño más grande, poder enfrentarme a las mejores y bueno, Dios primero todo se dé y a seguir trabajando duro. Y mira, de verdad que sí se puede, a lo mejor muchos dirán, tiene pocas peleas para una pelea de campeonato mundial, pero pues llevas tú ocho y si llegas a sumar unas tres, cuatro peleas más tendrías ya más de diez peleas como boxeadora profesional. El pasado fin de semana vimos una pelea de campeonato mundial en peso gallo de la AMB entre dos boxeadoras, una australiana y una boxeadora inglesa me parece, con cinco peleas, con menos de diez peleas, entonces seguramente... La mejora tenía seis peleas nada más seis. Seguramente, pues por qué no tú no puedas tener esa oportunidad al final del día también. Claro, es que sí, hay que trabajar duro para que eso pase. Bueno, pues ojalá que los promotores te vean y que les llenes mucho el ojo para que te inviten a pelear en sus carteleras. De verdad que muchas gracias, Moni. Nada, muchísimas gracias a ti y un beso enorme y un abrazo gigante para todos los de Boxeo. Y también para tus amigos de Boxeo en Ocado Informa. Con esto llegamos al final de la entrevista con Moni Quenao, boxadora colombiana radicada en Panamá. Gracias por tus palabras para Boxeo en Ocado Informa. Cuídate mucho. Gracias a ti. Chao. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Moni Quenao, modelo y boxeadora profesional colombiana y quiero invitarlos a que sigan a mi gente de Boxeo en Ocado Informa en YouTube donde van a poder ver todos los videos de sus boxeadores favoritos. Así que ya saben, a suscribirse. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!